Tenemos que hacer un contacto en directo al Teatro Teresa Carreño, está nuestra compañera Giseth Cabrera con información a esta hora. Así es, nosotros establecemos contacto desde los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño cuando se desarrolla la plenaria del primer encuentro nacional de activistas del movimiento Somos Venezuela y como acto de clausura de este importante evento que todo el día ha colmado los espacios del Teatro Teresa Carreño ha venido la vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela la doctora Delcy Rodríguez, secretaria general fundadora del movimiento Somos Venezuela. De inmediato vamos a escuchar lo que en este momento es la reseña que hace Vanessa Montero diputada de la Asamblea Nacional y secretaria nacional de este movimiento. Escuchemos. Ciudadanas venezolanas, que seguir llevándole alegría a nuestra población pero sobre todo que seguir construyendo el proyecto de Bolívar. Somos bolivarianos y bolivarianas, así nos hemos definido. El pensamiento de nuestro libertador Simón Bolívar camina siempre por las calles donde está el movimiento Somos Venezuela. Por eso yo quiero, fundadora del movimiento Somos Venezuela, nuestra querida Delcy Rodríguez, mujer ejemplar. La mujer que hizo posible todo este sueño en el que hoy todos y todas somos parte y hemos construido esta gran esperanza y este hermoso movimiento multicolor. Un movimiento que respeta la diversidad. Yo por eso, fundadora del movimiento Somos Venezuela, quiero, honor a quien honor se lo merece, quiero saludar a todos estos compañeros y compañeras que han estado al frente de esta hermosura de movimiento, así como lo dijo el presidente Nicolás Maduro, la hermosura de movimiento, como es la red de mujeres con nuestra compañera Samadhi, la red de paz, tolerancia y derechos humanos, nuestra querida Maite García, el compañero de empresarios Orlando Camacho, Cultura Erika Bernal, el compañero Mesuti, quien asume la responsabilidad de llevar la región oriente del país por el movimiento Somos Venezuela, la compañera Ceci, de adultos mayores, el compañero Oliver, de trabajadores y trabajadoras, nuestra querida Emma Cecín, de intelectuales, Cronopio, de la Secretaría de Comunicaciones, el compañero Toti, de la red de agricultura urbana, la compañera Marjoli, quien en vista del compañero Ricardo Julio, por la sexodiversidad, que está ayudándonos a consolidar el movimiento, aquí está el compañero Lalo, Lalo de campesinos y campesinas, nuestro querido Inder, de la red de espiritualidad, un invitado especial que para nosotros nos llena de mucho orgullo y de mucho honor tenerla entre nosotros, quien va a asumir también una gran responsabilidad en la formación de una nueva generación, en la formación en valores y principios que eleva el movimiento Somos Venezuela, nuestra querida Andrea Corao, quien está dentro del movimiento Somos Venezuela, el compañero Emilio Colina, quien asume comuneros y comuneras, la compañera Giorgetto Pallán, quien asume la red de clase media, el compañero Luis, quien asume la Secretaría Internacional, la compañera Luz, quien asume la red de profesionales y técnicos, el compañero Julio Melo, quien está al frente del Estado Aragua y también en los procesos formativos conjuntamente con Andrea, la compañera Mariani, de la red de pueblos indígenas, Fran Mil, de la red de juventud, Josué, de político electoral, el compañero Tanus, de la red de migrantes, el compañero Jesús Marcano, de pescadores y pescadoras, el compañero Luis, quien asume la Secretaría de Finanzas, el compañero Carlos, responsable de la región Los Andes, trajo su barra, el compañero Daniel Ruiz, quien es nuestro único alcalde del Movimiento Somos Venezuela, el primer alcalde del Movimiento Somos Venezuela, lo tenemos en el Estado Sucre, con el compañero Daniel, además es promotor de la región Sur, está el compañero René Coltá, quien es de las personas con discapacidad, y por último, el compañero Rubén, quien ha estado conmigo acompañándome en esta gran responsabilidad como organizador del Movimiento Somos Venezuela. Ha sido un trabajo muy fuerte, muy complejo, pero lo que le puedo decir es que en los ojos de estos hombres y mujeres se ve la esperanza de seguir consolidando un movimiento de movimiento, un movimiento que está llamado a la paz, un movimiento que está llamado al diálogo, un movimiento que está llamado a la construcción de la Venezuela que todos y todas queremos. Vamos rumbo a la Venezuela productiva, como muy bien lo ha dicho nuestro presidente Nicolás Maduro, y usted en la locución de la Asamblea Nacional, 2022 es el año de la producción, y por eso, querida fundadora del Movimiento Somos Venezuela, el movimiento se ha trazado algunas líneas importantes, y en este primer encuentro nacional de activistas fijamos ya metas para el 2024. Hoy podemos decirle, querida compañera, que el Movimiento Somos Venezuela hoy es la tercera fuerza política a nivel nacional, estos hombres y mujeres han logrado que podamos ser la tercera fuerza política y en el 2024 más organizados, en el 2024 con más ganas, con más amor, con más trabajo, lograremos la meta que nos ha establecido el presidente Nicolás Maduro, porque no estamos destinados a fracasar, estamos destinados a vencer, y seguiremos venciendo, y hoy es el inicio precisamente de esa agenda de victoria. Hoy precisamente comenzamos la agenda, calle a calle, comunidad por comunidad, territorio por territorio, barrio a barrio, construyendo el movimiento de los sueños, del amor, de la esperanza, el movimiento para todos nuestros ciudadanos y ciudadanas. Y quiero ir cerrando, dándole parte fundadora de lo que ha sido toda esta trayectoria, el movimiento Somos Venezuela. Hemos hecho más de 577 recopilaciones de propuestas en cada uno de los territorios, contamos hoy fundadora con 21 redes sectoriales, como así ustedes no los plantearon al inicio, el movimiento Somos Venezuela, pero hemos expandido este Consejo Nacional, y hemos también, como muy bien lo pudieron observar, tenemos secretarías que acompañan el trabajo de cada una de las redes. Creemos que es importante el acompañamiento, es importante el apoyo, es importante la construcción, y de distintas plataformas, como la secretaría, por ejemplo, de formación, creo que podemos ir avanzando. Estas secretarías apoyan la consolidación de las redes, y además que tenemos otra figura tan hermosa, que en los inicios del movimiento Somos Venezuela, existían los promotores nacionales. Hoy tenemos, querida fundadora, los promotores por regiones, por eso el compañero Mesutti es un promotor de la región oriente, Daniel de la región sur, Carlos de la región los Andes, y así vamos a seguir avanzando. Cada paso que damos es un paso sólido, es un paso contundente, es un paso que cada día nos acerca más a la victoria. Y bueno, queremos agradecerle también a Pedro Cacayara, quien le ha dado la voz al movimiento Somos Venezuela, también parte de la estructura del movimiento en el estado Yaracuy, y que nos ha apoyado muchísimo en el área cultural del movimiento. En estas 577 propuestas recopiladas, querida fundadora, y hemos realizado además 21 videoconferencias con cada una de las redes, porque el movimiento Somos Venezuela, y eso es importante decirlo a todos y a todas, la médula espinal del movimiento Somos Venezuela son las 21 redes sectoriales, son 21 banderas de lucha, desde las mujeres, la lucha de la sexodiversidad, la lucha de nuestros campesinos, de nuestros pescadores, la lucha de la clase media, de nuestros empresarios, 21 banderas de lucha que es la médula espinal del movimiento Somos Venezuela. Y en estas videoconferencias, bueno, hemos recogido en cada una de las redes, tres líneas de acción que van rumbo a la planificación 2022-2023 con la mirada en el 2024, que será el mejor 2024 de todo nuestro país. Vamos a marcar una victoria contundente en el año 2024, y el movimiento Somos Venezuela se compromete a seguir consolidando y profundizando su trabajo. En estas redes solamente le mencionaré algunos logros que hemos obtenido. Hoy recibimos dos grandes ponentes. El primero habló sobre el tema de las comunicaciones y las tres R's punto Nets. Cómo el movimiento Somos Venezuela se enmarca en la línea del presidente Nicolás Maduro, donde ha llamado a la reflexión, donde ha llamado a revolucionar, donde ha llamado a cambiar lo que tenga que ser cambiado, y la estructura del movimiento debe pasar también por esa etapa de reflexión y de autorreflexión. Debemos seguir viéndonos en el espejo para ver qué cosas estamos haciendo mal, para no repetirlas, sino más bien para mejorar cada conducta, para mejorar cada planteamiento, y sobre todo, querida fundadora, para seguir acompañando a nuestros más humildes, a los trabajadores, a nuestros ciudadanos y ciudadanas, que hoy son atacados por la guerra económica, son atacados por el bloqueo, son atacados por las medidas coercitivas unilaterales, que siguen haciéndole tanto daño a nuestro pueblo. Pero aquí el movimiento Somos Venezuela se compromete a seguir profundizando y consolidando, y allí, en el marco, bueno, de la segunda ponencia, donde tuvimos al compañero William Castillo, que nos habló sobre las medidas de antibloqueo y la Venezuela productiva. Esto y muchas cosas más, querida fundadora, pero yo no quiero que mis palabras sean las que queden, yo más bien quiero que sea usted, como nuestra fundadora del movimiento Somos Venezuela, la que nos hable, la que nos oriente, y la que nos diga a nosotros cuáles son las líneas a seguir, y cuál es ese planteamiento para el movimiento Somos Venezuela. Bienvenida, querida fundadora, Delcy Rodríguez, muchas gracias por venir. Bueno, primero que nada, un abrazo de parte del presidente Nicolás Maduro, presidente también del Partido Socialista Unido de Venezuela, que les envía un abrazo muy fuerte a este gran movimiento de movimientos, gran y hermoso movimiento de movimientos, como lo llamó en efecto nuestro presidente Nicolás Maduro. Era enero del año 2018, cuando un grupo de hombres y mujeres de esta patria atendimos una convocatoria, que fue el llamado del presidente a que los movimientos sociales conformaran un gran movimiento de movimientos en el ámbito delegado del comandante Hugo Chávez para defender a Venezuela en la batalla que se avecinaba para la elección presidencial del 2018. Una elección que ustedes bien saben se dio en medio de la peor agresión que ha conocido nuestra historia republicana, como es la agresión económica contra nuestra patria. Y yo recuerdo muy bien, lo decía Vanessa, y veo la cara de mis hermanos, de mis hermanas, hay uno ausente que se quedó sembrado en nuestro camino, en nuestro corazón, en nuestro compromiso por la batalla de esta patria. Nuestro hermano Rolando Corao. Pero veo su rostro de mis hermanos, de mis hermanas, y veo el camino que se emprendió, que era convocar a los movimientos de todos los sectores del país, porque no se trataba de una elección presidencial para un cambio de gobierno. No. Se trataba, como ha sido en este periodo de profundas transformaciones económicas, políticas y sociales de Venezuela, se trataba de una batalla por la independencia de Venezuela, se trataba de una batalla por la soberanía, por la autodeterminación, por la irrenunciabilidad a nuestra integridad territorial. Y allí nos desplegamos por todo el territorio nacional. Y se desplegó este hermoso movimiento con sus 21 redes sociales. Y salió, si ustedes lo recuerdan, la caravana de la esperanza. Salieron autobuses animados por el color de nuestro país, salieron autobuses por todo el territorio nacional. A encontrarnos con el pueblo profundo de Venezuela, a encontrar con las raíces históricas de nuestra patria, con nuestra identidad nacional. Me dicen que el presidente está en línea. ¡Aló, presidente! Bueno, mis saludos, queridos y queridas activistas del movimiento Somos Venezuela. Estoy muy pendiente de ustedes y muy contento de este encuentro nacional. Mi saludo a Vanessa Montero, Secretaria General, a todo el equipo de la Dirección Nacional, a todas las redes que están articuladas en este poderoso movimiento. Somos Venezuela. Somos Venezuela. Somos la patria. Bueno, espero que me escuchen bien y poder transmitirle este mensaje, estado pendiente de estos días que ustedes han declarado desde las regiones, desde todos los sectores, hablando de los temas que están trabajando en los encuentros preparatorios de este encuentro nacional y en el desarrollo de este primer encuentro nacional de activistas. Muy interesante, muy, pero muy interesante todo su planteamiento que han recogido a lo largo y ancho de la patria. muy, muy interesante el trabajo que vienen desempeñando. Muy interesante el esquema renovador, innovador, inédito para ustedes organizarse. Muy bonita la estética, la estética de sus colores, de sus logotipos, símbolos. De verdad, creo que ha valido la pena que naciera este poderoso movimiento en el 2018 y que este movimiento Somos Venezuela pica y se extiende hacia adelante, hacia el futuro. sobre todo en este momento en que estamos nosotros planteándonos las grandes tareas en el marco de las 3R.net rumbo al 2030 y más allá. Las 3R.net la resistencia férrea de nuestro pueblo. R de resistencia, R de rebeldía, de rebelión, la R del renacimiento, el renacer del espíritu, de la identidad, de la profundidad de Venezuela, de la revolución bolivariana, un renacimiento del bolivaranismo, del chavismo, un renacimiento de todas las bases que han inspirado nuestra revolución a lo largo de los siglos y la R de revolucionar, de cambiar todo, todo lo que tenga que ser cambiado, revolucionar, ¿no? Son muchas cosas que hay que revolucionar, son muchas cosas que hay que cambiar para torcerle el brazo al burocratismo, a la corrupción, torcerle el brazo a quienes creen que pueden utilizar el poder que se les da grande o pequeño para aprovecharse a intereses particulares, personales, para maltratar al pueblo, para robar al pueblo, para robarse los recursos del pueblo, revolucionar todo lo que tenga que ser revolucionado, irnos de frente contra el burocratismo, los burócratas, los corruptos, los bandidos, estén donde estén, en cualquier circunstancia, hacer justicia junto al pueblo, con el pueblo y para el pueblo, es muy importante, las tres R, aplicadas en concreto a la realidad, a cada sector, a cada territorio, a cada comunidad, las tres R, punto, next, no, abriéndole la nueva época de transición al socialismo, ustedes, el movimiento Somos Venezuela, son fiel expresión de la nueva época, que nos lleva a la transición al socialismo, en una etapa verdaderamente diferente, muy diferente, a la que nos planteamos en el año 2004, 5, 6, 8, 10, 12, 14, es otra época, es una etapa totalmente diferente a la que tuvimos, cuando la bonanza petrolera, cuando producíamos y vendíamos tres millones de barriles de petróleo diario, a un precio mayor a 100 dólares el barril, nos ha tocado soportar esta guerra económica, brutal, criminal, cruel, muy cruel, y estamos saliendo adelante, sin lugar a dudas Venezuela está recuperándose, está mejorando, está de pie, vamos rumbo a una nueva prosperidad, sin lugar a dudas Venezuela va rumbo a una nueva prosperidad, producto de su esfuerzo propio, del trabajo, del emprendimiento, de la inteligencia y sabiduría colectiva, del esfuerzo, de la gente brillante, valiente, patriota, que desde Venezuela construimos, trabajamos, sin lugar a dudas, vamos a una nueva prosperidad, que nos permita reconstruir el estado de bienestar social, que lo vamos a reconstruir de manera majestuosa, y superará cualquier meta que en el pasado habramos construido juntos, así que preparémonos para lo nuevo, preparémonos para los cambios, preparémonos, yo he planteado las 3R punto net, rumbo al 2003, y bueno, el 1x10 del buen gobierno, compañera vicepresidenta Delci Rodríguez, muchas de las cosas que he escuchado, que estoy escuchando, que dijo Vanessa, y de los discursos del encuentro de activistas, tienen mucho que ver con el 1x10, para ir a gobernar junto al pueblo, con el pueblo, por el pueblo y para el pueblo, para ir a atender los problemas de la gente, en términos directos y en tiempo real, en tiempo real, y a atender los temas de la gente, de nuestro pueblo, de la familia, en tiempo real, yo quisiera, Delci, si tu doble, Vanessa, pudiera hacerme un resumen, de, bueno, las conclusiones de este encuentro de activistas, y hacerle un resumen, estamos transmitiendo por televisión, radio, y todas las redes sociales, miles, pero de miles de personas, en Venezuela y en el mundo pendientes del encuentro del movimiento Somos Venezuela, oye, Vanessa, hazme un resumen, una síntesis, y además, cómo se preparan para las 3R.net, qué me puedes decir, Vanessa, adelante, adelante, adelante. Bueno, presidente, aquí con mucha alegría, más de 700 personas estamos aquí en el Teresa Carreño, las activistas del movimiento Somos Venezuela, seguimos creciendo y el movimiento sigue expandiéndose en el marco de las 3R que usted ha planteado, las 3R.net, que es una estrategia extraordinaria, porque, bueno, ha sido unos debates interesantes y desde allí hemos podido nosotros generar planteamientos en cada una de las redes. Nosotros tenemos 21 banderas de lucha con cultura, juventud, mujeres, campesinos, pescadores, y hemos creado, presidente, en cada red un planteamiento. Evidentemente voy a hablarles sobre los más resaltantes que en este debate hemos podido generar. De acuerdo a la red, por ejemplo, de campesinos y campesinas, hemos hablado de un plan nacional de siembra. El movimiento Somos Venezuela se va a la siembra, vuelta al campo, presidente, y el movimiento Somos Venezuela quiere asumir la bandera de la producción, porque usted ha dicho que Venezuela en el 2022 es el año productivo, es el año del crecimiento económico. También hemos planteado un plan nacional de pesca para nuestros pescadores y pescadoras, que también contribuyen con la producción de nuestro país. Y además de eso, un planteamiento formativo, porque en la última R de las tres R punto Nets que usted ha mencionado, que es el de revolucionar, hemos generado el debate. Y para poder cambiar lo que tenga que ser cambiado, debemos ir a una profundización de nuestra formación, una formación liberadora, una formación que eleve la ética revolucionaria, una formación que genere sensibilidad a nuestros compañeros y compañeras, sentido de pertenencia, porque cuando alguien es corrupto, presidente, agrede al pueblo, agrede al más humilde, agrede a nuestros ciudadanos y ciudadanas. Por eso la formación creemos que es fundamental sobre todo en el sector de juventudes. Además, quiero hacer un pequeño inciso, presidente, porque es que debemos nosotros agradecerles a usted porque la juventud ha tenido grandes espacios de visibilización. Bueno, no se puede decir que alguien de 25 años asume las riendas de un movimiento nacional y es gracias a usted y también gracias a nuestra querida fundadora del movimiento Somos Venezuela, quien ha creído mucho en la juventud. Pero también, presidente, dentro del marco de las propuestas podemos hablar sobre el sector de las mujeres. Hemos hecho una planificación, presidente, donde vamos a abordar el tema de la formación en nuestras mujeres, sobre todo en las jóvenes. Nuestras jóvenes no saben cuándo, por ejemplo, en el noviazgo son agredidas y son violentadas. Y es momento de que nuestras juventudes, que nuestras mujeres jóvenes comiencen a concientizar cuándo en esos procesos de noviazgo son agredidas. Y así en cada una de las 21 redes. Tenemos un planteamiento de emprendimiento con la red de empresarios y emprendedores. Vamos rumbo a la consolidación del emprendimiento, presidente, también con las plataformas que se han venido generando desde el Ejecutivo. Aquí tiene una red de empresarios y emprendedores a su disposición también para nosotros poder ir creciendo. Y en cada una de las redes, como la red de intelectualidad, también, presidente, queremos presentar la propuesta de las casas para nuestros abuelos y para nuestras abuelas. Tenemos experiencias extraordinarias, como es el caso de Bolívar, como es el caso de Barinas, que tenemos casas de abrigos para nuestros abuelos y nuestras abuelas. Presidente, el movimiento político Somos Venezuela también está en las comunidades, también están en los barrios, también censan, también hacen el cara a cara con nuestra gente levantando las propuestas, pero sobre todo ayudando a estos sectores vulnerables, como es también el sector de la discapacidad. Hemos nosotros notado que estos compañeros y compañeras también necesitan del apoyo del movimiento y allí estaremos. Y una de las conclusiones finales, presidente, ya para retornarle la palabra a usted, es que el movimiento Somos Venezuela tiene la necesidad de crecer, por eso vamos a crear la red de turismo y con la red de turismo nosotros y nosotras vamos a profundizar el sentido de pertenencia de nuestro país. La belleza que tiene Venezuela no la tiene ningún país del mundo, somos nosotros y nosotras privilegiados y privilegiadas de haber nacido en la tierra de libertadores y libertadoras como del gran padre Simón Bolívar. Por nuestras venas corre sangre de guerreros y de guerreras, por nuestras venas corre sangre de libertadores y libertadoras y seguiremos nosotros levantando la espada del libertador Simón Bolívar y acompañándola a usted porque este 2024 que es nuestra visión a futuro es el 2024 de victoria. Consolidaremos la victoria con usted y cuenta usted con el movimiento Somos Venezuela que sigue trabajando, sigue avanzando pero sobre todo seguimos construyendo la Venezuela potencia y la Venezuela productiva. ¡Gracias, Presidente! ¡Gracias, Presidente! ¡Gracias, Presidente! Bueno, Vanessa, he escuchado muy atento lo interesante del planteamiento organizativo y político que ustedes tienen organizarse en 21 redes en un movimiento de movimientos, en un movimiento de redes populares de redes que expresan a la gente de redes de la gente en un movimiento bonito de verdad del gran polo patriótico inmenso gran polo patriótico aprovecho para enviarle un saludo a todos los partidos y movimientos políticos del gran polo patriótico a todos y a todas al movimiento revolucionario Tupanaro a la unidad popular para avanzar Venezuela UPV de Linarrom al movimiento electoral del pueblo al partido patria para todos PPT PPT al partido Podemos al partido ORA al partido socialista unido de Venezuela bueno a todos pues creo que no se me queda ninguno por fuera mi saludo pues a este tremenda alianza del gran polo patriótico alianza política alianza sol desde el congreso bicentenario de los pueblos a la clase obrera venezolana bueno nosotros somos de verdad siento que expresa y expresa también una gran unión la unión de la identidad la unión del venezolanismo la unión del bolivaranismo la unión de la espiritualidad profunda de Venezuela me pregunte que el chavismo yo te digo vanesa el chavismo es el bolivaranismo del siglo XXI de aquí en adelante lo que vamos es palante más nada bueno me parece muy bien fíjate que podamos ir trabajando todos los temas yo quisiera que hiciéramos una reunión pronto en caliente para con toda la dirección nacional del movimiento somos venezuela recibir de ustedes todas las recomendaciones críticas autocríticas sugerencias propuestas y soluciones red por red región por región así como lo recibí del congreso del partido socialista unido de venezuela propuestas las recibí todas y están en ejecución así como lo recibí de la juventud del partido socialista unido de venezuela el congreso del congreso de la clase obrera del congreso de los claves del congreso bicentenario del pueblo del congreso de las mujeres esta semana silita aquí está silia al lado le manda saludos silita ¿cómo te sientes silia? fina aquí está silia así como recibí del congreso de mujeres esta semana que la instalamos venezuela está en congreso permanente en debate dialéctico permanente pariendo propuestas para revolucionar para cambiar para renovar para avanzar en eso estamos venezuela trabajando hacia adelante y cuidando nuestro país hay que cuidarlo hay que cuidar a nuestro país siempre estoy recibiendo reportes de los sectores extremistas de derechos recientemente hicieron una reunión de extremistas en Bogotá y recibieron la orden de Iván Duque de antes que se vaya el 7 de agosto de la presidencia profundizar los ataques terroristas y el sabotaje de la vida social y de los servicios públicos de Venezuela he recibido un reporte directo una reunión en Bogotá de un grupo de extremistas de derechos se fueron todos a reunir para ver qué pueden hacer antes que se vaya Duque que se va para sabotear la vida social hay que cuidar el sistema eléctrico está en el objetivo central del sabotaje atención a los cuerpos de seguridad atención al poder popular atención a la clase obrera a cuidar a cuidar el servicio eléctrico el servicio de agua a cuidarlo a cuidar la economía que nadie venga a sabotear el proceso de recuperación y crecimiento económico que estamos experimentando que nadie se atreva a continuar con sus guerritas contra la moneda contra el comercio vamos avanzando a buen paso en la recuperación económica y así seguirá así que cuidemos la estabilidad del país la seguridad de Venezuela cuidemos la vida de la gente nuestro pueblo ha demostrado en todos estos años que quiere el vivir viviendo que quiere construir la paz que quiere vivir en paz que quiere progresar prosperar avanzar eso es lo que quiere nuestro pueblo bueno vamos a construir eso vamos a continuar la construcción por eso celebro celebro con mucha felicidad el primer encuentro nacional de activistas del movimiento Somos Venezuela y los espero esta semana para que me traigan todas sus propuestas para que conversemos cara a cara y el movimiento Somos Venezuela siga su rumbo de expansión de consolidación y de construcción rumbo a la Venezuela potencia rumbo al vivir viviendo felicitaciones Vanessa felicitaciones compañeros compañeras queridas y queridos que Dios los bendiga a todos y todas hasta la victoria siempre que viva el presidente maduro gracias presidente bueno por este saludo en un momento donde el movimiento como usted bien lo ha dicho cuatro años más tarde es un movimiento maduro es un movimiento que ha crecido es un movimiento donde sus activistas de las 21 redes tiene propuestas para la vida nacional le tiene propuestas a usted en el marco del uno por diez y yo decía que cuando inició este movimiento arrancó con la caravana de la esperanza por todo el territorio nacional hay anécdotas muy buenas que seguro las imágenes las podrán contar y los compañeros de Somos Venezuela también las podrán contar pero el movimiento se fue a lo más profundo de Venezuela a sus raíces históricas a las raíces de la identidad nacional era época donde el extremismo venezolano se refería a nuestro pueblo como lacras así decía Julio Borges que las lacras venezolanas iban regando su malestar iban regando todo lo malo por nuestro continente y nosotros alzamos la bandera y la espada de Simón Bolívar para decir que lo único que recorría nuestra América Latina era la espada de Bolívar y sigue siendo la espada de nuestros libertadores el movimiento se encontró también con nuestros patrimonios culturales de la humanidad para reforzar nuestra identidad nacional yo les había traído unas frases de Augusto Mijares en lo afirmativo venezolano porque eso es somos Venezuela dice héroe es el que resiste cuando otros ceden el que cree cuando otros dudan el que se revela contra la rutina y el conformismo el que se conserva puro cuando los otros se prostituyen ustedes somos Venezuela han sido héroes y heroínas que se han resistido y se han revelado como movimientos sociales como lo pidió el presidente Nicolás Maduro que no quedara un solo venezolano una sola venezolana sin tener la posibilidad la oportunidad de participar para defender a Venezuela y hoy ustedes le tienen propuestas concretas al presidente líneas de acción en este primer encuentro nacional de activistas de todas las redes sociales la segunda caravana fue la caravana del futuro y ahí estaba justamente lo que ha hablado nuestro presidente lo productivo nacional la gran unión nacional por la producción en el campo en la pesca donde todos los movimientos sociales productivos se unieran con un solo objetivo estratégico que es vencer la guerra económica un objetivo estratégico que Venezuela como lo dijo el presidente Maduro en su llamado de felicitación dice está recuperándose Venezuela de quienes la han querido destruir de quienes la quieren ver hundida destruida bueno aquí está el pueblo venezolano y el movimiento Somos Venezuela llevando su mensaje victorioso de esperanza de futuro de mucha esperanza para el pueblo venezolano así que presidente bueno aquí quedó esta emoción entera de lo que es su llamado felicitando a este gran movimiento que nació en el 2018 que ya no es un niño que ya camina que ya es grande ya está maduro y está listo para junto a usted seguir defendiendo a nuestra patria desde la raíz de Bolívar de nuestras heroínas de nuestros héroes de Francisco de Miranda porque lo dice nuestra canción la canción de todo este movimiento y la asumimos desde Venezuela bandera tricolor es lo que somos Pedro bandera tricolor es lo que somos y somos un gran movimiento en unión yo llamo el movimiento gran polo patriótico un gran movimiento en unión donde está somos Venezuela junto a otros partidos políticos y junto al gran partido socialista unido a Venezuela motor político de esta revolución y columna vertebral de la participación política revolucionaria así que hermanos del movimiento y hermanas del movimiento somos Venezuela sigan adelante acompañando a nuestro presidente para la defensa de la patria y para seguir venciendo por Bolívar por Miranda por Urdaneta por Ayacucho por Manuela unidos todos los venezolanos y las venezolanas venceremos felicitaciones hermanos eran las palabras de la vicepresidencia ejecutiva de la república doctora Delsi Rodríguez cuando clausura este primer encuentro nacional de activistas del movimiento somos Venezuela donde más de 700 activistas de esta organización han estado todo el día acá en los espacios abiertos del teatro Teresa Carreño debatiendo y desarrollando lo que son sus líneas de acción rumbo a lo que será su trabajo para los años 2022 2023 y 2024 con estas imágenes nosotros vamos a retornar el contacto a los estudios de venezolana de televisión así escuchábamos Carlos amigos de toda Venezuela este encuentro de activistas del movimiento somos desde el teatro Teresa Carreño nos vemos en el próximo